Hey, 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 que me voy soledad Hey, 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 que me voy soledad Hey, 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 que me voy soledad Me voy contigo soledad Si no me quieres soledad Me voy ahorita soledad Para callaza soledad Para la mesa soledad Para sonar soledad Hey, 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 que me voy soledad ¡Soledad! 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 ¡Me voy, me voy! ¡Soledad! ¡El Señor! ¡Soledad! ¡Oh!